Bien amigos, antes de presentar a nuestro invitado, que es una persona que nos va a contar quizás cosas que deseamos oír en este momento de reformas, quisiéramos anunciar algo, pero esos dos temas no los vamos a desarrollar hoy, sino la semana que viene. Se trata de un plan de amortiguamiento frente a las medidas que se están tomando y que se van a tomar. Tenemos que el poder político ha decidido llevar a cabo una serie de reformas y hacerlas de shock. Tenemos una reforma constitucional, tenemos una reforma fiscal y dentro de cada una de esas reformas existen algunas otras reformas que están contenidas en esas. Cada punto es una reforma que debemos discutir. Se va a hablar mucho, pero como quiera, cuando hay sectores de poder y cuando hay sectores desamparados que lucen que van a ser afectados por esas medidas, quieras o no, van a ser afectados. Entonces necesitan de una contrapartida. Y lo digo porque que en medicina existe un analgésico para el dolor y una prótesis para una amputación. Por tanto, estas reformas necesitan de un proceso de amortiguamiento. Medidas que el gobierno el gobierno tiene que facilitar con el agravante de que tienen que costarle lo menos posible porque justamente es buscando recursos porque los que están no alcanzan. Eso es algo que nosotros estamos preparando una cantidad de medidas para amortiguar lo otro. Por ejemplo, solamente vamos a mencionar algo. El Estado es el principal tenedor de tierras en este país. La capital no es todo el país. En todo el país el Estado tiene tierras. Es hora de que las familias dominicanas reciban un pedazo de tierra del Estado en un momento en que parece que los alquileres se van a complicar un poquito. Quería decir eso. De eso se va a discutir mucho. El otro tema no tiene nada que ver con las medidas. Tiene que ver con algo que durante los últimos seis meses hemos estado diciendo y que nosotros no vamos vamos a pedir excusas, pero sí vamos a detener unos comentarios que hemos tenido porque nos han convencido de que estábamos y estamos equivocados. Hay un personaje que nosotros hemos mencionado regularmente en este espacio. Ese personaje está ocupando un cargo electivo y ha ganado siempre con mayoría que ningún otro lo ha logrado. Tres o cuatro diputaciones consecutivas. Es líder de un sector legislativo y nunca ha hablado en público. Esa persona nosotros la hemos mencionado. Parece, parece que nosotros hemos estado equivocados de persona y hemos recibido mucha información de que nosotros nosotros estábamos equivocados. Aquí no se va a mencionar el nombre de Sergio Moya Más. Quería decir eso, igual que publicaremos regularmente las medidas de amortiguación, de amortiguamiento para los efectos de la reforma. A continuación nosotros vamos a hablar con una persona que queremos solamente plantearle el tema para que él pueda desarrollarlo. La semana pasada, antes de anunciar reformas, aquí tuvo un economista, uno de los pocos economistas dominicanos que no trabajan para ningún sector, porque todos los economistas son proclives o a ser neoliberales o ser antineoliberales o trabajar para los intereses de organismos internacionales o para empresas o para el gobierno o para los gobiernos o para los partidos. Entonces, ese economista vino la semana antepasada y dijo algo que nosotros lo vimos como una exageración, pero al ver que anunciando las medidas aparecen medidas que no estaban siendo detalladas, no es que nos dieron un palo acechado, porque se dijo todo, pero no se dieron detalles. El economista Polinar Veloz vino aquí y dijo, es que todo debe de ser desgrabado, es decir, todo el que tenga exoneraciones y beneficios deben de ser desgrabados. Pero los que estén vencidos, todo, y dejo todo muchas veces, les decía a mí que es todo. Entonces, ahora veo que es todo y algo más. Inclusive hoy aparece la cervecería, hablando de los impuestos, a los vicios, aparece un sindicalista pidiendo aumento de sueldo porque el efecto le va a hacer daño. En fin, yo quiero dejar a Polinar Veloz que nos diga si es que tenía información o si él era vocero del gobierno. Bueno, gracias, licenciado. Buenos días, Julito, Carlos, Terrero y Michelle. Lo que yo planteaba o he planteado sobre la reforma fiscal es sencillamente parte de la situación que enfrenta el gobierno desde el punto de vista de los impuestos. O sea, para nadie es un secreto que el gobierno tiene un problema de presión fiscal y ese problema de presión fiscal se identificó con la Estrategia Nacional de Desarrollo que planteó aumentar la presión fiscal para que en el año del 2030 se tuviera una presión fiscal de 25%. Hoy la presión fiscal en promedio entre los años del 2006 y el 2023 anda por el 12%. Y efectivamente, si hay una vocación de gasto permanente del gobierno para resolver problemas o no de la población, efectivamente eso genera una presión de hacer algún tipo de reforma que le permita tener de manera permanente más ingresos. Y eso fue lo que yo dije. O sea, la presión fiscal no es alta porque hay exenciones fiscales que son enormes. El gobierno estimó el año pasado aproximadamente de 345 mil millones de pesos. Con eso solo tú resuelves el problema del déficit fiscal y probablemente puedas poner en una tendencia a la baja la deuda pública. Pero además hay evasión fiscal medida por la propia Dirección General de Impuestos Internos. Y para mi sorpresa, durante la presentación que hizo el ministro de Hacienda, en el año del 2017, cuando se hizo el estudio de la DGI, la evasión fiscal del ITV era 43%. Resulta que él anuncia que 47% ahora. ¿Subió? O sea que ha seguido subiendo. De tal manera que esa situación pone presión sobre el ingreso del gobierno porque definitivamente los gobiernos ellos entienden que tienen que gastar y obviamente el incremento del gasto público pone presión sobre los ingresos. Si se decía, por ejemplo, en el caso de las exenciones fiscales, desde el principio que aquel sí y este no, inmediatamente se abría un proceso de negociación. Inmediatamente. Para evitar eso, lo que había que hacer era quitarle a todo el mundo las exenciones fiscales porque los contribuyentes que no tienen acciones en ninguna de las empresas que se benefician de esas exenciones tienen que sacrificarse sencillamente para que las empresas puedan competir. La competencia, Michelle, es destrucción. Cuando usted compite, usted lo que quiere es sacar a su competidor del medio. Eso es lo que significa competencia. Lo que pasa es que los neoliberales lo ponen de una manera muy, digamos, inocente. No, la competencia es eso. O sea, cuando tú tienes un programa de televisión, tú quieres tener en ese programa de televisión mayor cantidad de anuncios que tus competidores y eso significa que a los competidores se los van a quitar para dártelo a ti. Eso es la competencia en una economía de mercado. Y a mí me llamó mucho la atención el hecho de que la democracia no se practicó, o sea, este gobierno que dice que es democrático no practicó la democracia en el sentido de que dijo esta es la reforma y sencillamente todo el mundo tiene que decir que esa es la reforma. No ha habido ningún tipo de acercamiento a la población para discutir, como se produjo en otras ocasiones, un pacto fiscal. Se le salió corriendo a eso, que era lo que planteaba la ley. O sea, la ley planteaba que había, hay un ámbito en el que se discuten las reformas que son importantes y que tienen impacto fundamental en la población. Se le salió corriendo a eso. O sea, el, digamos, el gobierno democrático del PRM le sale corriendo a la discusión cara a cara con la población que va a ser obviamente afectada por la propuesta de reforma fiscal. Evidentemente que hay, en esa evasión se ponen elementos que podrían resolver el problema, pero que tienen efectos sociales importantes. Por ejemplo, el cambio del ITEVIC por el IVA generaliza la aplicación de ese impuesto. La base se amplía y se sube la alícuota, de tal manera que tú vas a tener que pagar. El que más consume va a tener, va a pagar mucho. No así, como dijo el ministro de Hacienda, que hay que lograr que los ricos contribuyan con el ITEVIC porque consumen mucho porque tienen mucho ingreso. Ahí la teoría económica parece que se le desapareció al ministro de Hacienda porque sencillamente cuando en un barrio el individuo que trabaja y gana sueldo mínimo le lleva el cheque al colmadero para que se cobre lo que cogió y sigue debiendo, ese es el que más consume y el mayor efecto que va a tener es sobre esa persona, sobre esas familias. Y aquí consumimos mucho la clase media y consumen mucho lo que le llaman ahora los vulnerables según el Banco Mundial. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que esta reforma va a tener una repercusión importante en la clase media y en la clase vulnerable de la República Dominicana y sencillamente no hay mecanismos institucionales para la discusión, de tal manera que la discusión queda planteada en la calle, tan sencillamente como eso, porque nadie va a ir, nadie tiene representación con los legisladores, los legisladores tienen sus representados. O sea, ahí están todos representados menos la gente. Entonces la gente no puede decirle a su legislador que vaya y presente la posición de la familia, porque eso no ocurre. Y yo creo que si bien es cierto la reforma era necesaria, yo pienso que no se hizo lo suficiente para que los que se han beneficiado siempre comiencen a pagar un poco más y liberar un poco a la gente que necesariamente tiene que pagar porque el consumidor tiene que pagar. O sea, nadie puede escaparse del ITEVIS. Ahora usted va a comprar un plátano, usted va a comprar una piña, usted va a comprar un aguacate, todo eso paga. Y todo eso paga. Y todo paga ahora. Todo. Porque el impuesto al valor agregado, ese es el elemento importante. Hay ocho productos que no pagan. ¿Cuáles son ocho productos? Arroz, habichuelas, pollo, leche, planta, no hay yo. Si está en una funda, el arroz paga. El procesado. Si la habichuela está en una fundita, paga. Todo paga. Antes con el ITEVIS, que era el impuesto a los bienes industrializados, es decir, a los bienes que sufrían algún tipo de transformación, era que pagaba el ITEVIS. No era que lo demás estaba exento. No estaba exento, era que no lo incluía la ley. Entonces, por esa razón, muy inteligente. No hay un cambio de siglas, claro. No hay un cambio de siglas, nada más. No hay que modificar la ley para ampliar la base de los productos grabables. No, ya, sí. Con el cambio de nombre ya va. Sí, con el cambio de nombre ya todo paga. Todo paga. Una pregunta, Apolinar. El planteamiento anterior que hacía, como decía el doctor Hassin, de que lo que había que hacer era eliminar todas las excepciones, todas. Le pregunto, ¿esas excepciones de manera particular, no iban a ser transferidas al consumidor? O por lo menos la mayoría. Ahora, todo lo que sea ITEVIS se va a, digamos, a incrementar precios. Sí. Porque no lo va a pagar. Claro, claro. Entonces, se va a incrementar precios, es decir, que los precios relativos van a subir. Probablemente hay una mayor inflación. Ahora, lo que no dijo el ministro, no calculó. Yo compraba un queso sin, por ejemplo, por ejemplo, entonces el queso está, o un yogur. Todo paga. Ajá. Yo lo compraba en 100 pesos, sin ITEVIS ahora vale 118. 118. Ok, perfecto. Entonces, va a haber un incremento de precios. Eso va a significar un aumento de la inflación. Ese aumento de la inflación tiene un efecto negativo sobre la demanda, porque se supone que si aumenta el precio usted va a demandar menos. Claro. Pero aquí el arroz nunca ha pagado, ITEVIS. Bueno, ya va a pagar. No, pero nunca ha pagado. No, no va a pagar. No, va a pagar. Lo dejaron exento. Lo dejaron. Yo no lo escuché. Sí, sí. Nueve productos están exentos. Ocho productos. Bueno. Arroz, pollo, huevo, leche, plátano. La bichola no. La bichola está bien. Está incluido. Pollo, huevo, arroz, pan, leche, plátano y yuca. Está bien. Cuenta todo lo demás. Todo lo demás. Entonces, va a subir el precio. Cae la demanda por eso. Y medicina. Y también, no. Y también, efectivamente, cuando cae la demanda, tú vas a tener un efecto negativo sobre el ingreso del gobierno. No se calculó eso. Porque probablemente ellos entienden que resolvieron el problema con eso, pero sin embargo, cuando pase un mes y se vea que los ingresos cayeron, entonces, ¿van a volver a hacer otra reforma? ¿No? Entonces, este ejercicio que hizo el Ministerio de Hacienda, pienso que es un ejercicio, digamos, incompleto. Darle 22.300 millones de pesos al Banco Central. El sistema financiero dominicano recibe más depósito de lo que presta. Y eso ocurre porque es una banca oligopólica. Y por esa razón, son muy pocos los que no son miembros, digamos, del banco que pueden conseguir préstamos. Por esa razón, hay una discrepancia. Entonces, para cubrir ese problema, el Banco Central lo que hace es que emite un certificado a 10, y la banca lo intermedia a 7, y se gana 3, y lo que no se gana porque no presta, se lo gana haciendo ese tipo de negocio. Y a eso se va a premiar, dándole 22.300 millones de pesos, para resolver un problema que esta administración del Banco Central empeoró sin necesidad. Porque lo que debió haber hecho es hacer una regulación que haga que la banca sea más competitiva, que haga que la banca sencillamente tenga menos costos, y que los costos sean transferidos a la gente que toma prestado. Pero lo que la reforma está dándole a Polinar al central es parte de lo que es el déficit cuasi fiscal generado por el problema de la deuda, por el problema de la crisis bancaria. Sí, pero lo que pasa es que la crisis bancaria, lo que dio como resultado, fueron 2.500 millones de dólares. Y él lleva 16.000. Bueno, porque los certificados se han ido renovando. No, se han ido renovando, no. Lo que pasa es que han ido emitiendo nuevos certificados. Entonces, el problema es, lo ha creado él. Entonces, ¿cómo yo voy a premiar justamente cuando la política que se implementó desde el Banco Central, no para corregir un exceso de circulación monetaria, porque siempre la política monetaria del Banco Central ha sido restrictiva, para tener tasas de interés altas y hacer que capitales vengan al país y mantener unas reservas internacionales bastante altas? Entonces, yo no puedo premiar esa ineficiencia. Si bien es cierto que el gobierno tiene dos leyes y comprometía las finanzas públicas del gobierno para darle dinero al Banco Central, no menos cierto es que el Banco Central no hizo su tarea. Y sencillamente eso siguió creciendo. Hoy tenemos un billón de pesos en certificados. Y esto que tú estás hablando, ¿no se podría discutir en una vista pública? Oh, pero por supuesto que sí. Se podría. Yo supongo. Pero se podría. ¿Pero en qué marco institucional en el Congreso, Pulito? No vale la pena. Y es ahí nomás el escenario. Es el escenario, porque el escenario del Consejo Económico y Social se cerró. No sirvió para nada. Cuando vieron que la gente tenía... Exactamente, por ley. Incluyendo el fiscal. Incluyendo el fiscal. Solamente se discutió el pacto educativo y se discutió otro pacto y de ahí. Y el pacto eléctrico se quedó sin efecto porque evidentemente a pesar de que el sector privado arregló para tener mayoría dentro de ese Consejo Económico y Social, porque habían 30 representantes del empresariado y dos o tres de los sectores sociales. Aún así, la participación del observatorio, y usted lo sabe, llevó esa discusión a unos, digamos, a ver la realidad y hacer que ese empresariado sencillamente se retirara porque no tenía oportunidad, técnicamente hablando, de imponer lo que estaba planteando para el sector eléctrico. Entonces, ¿la reforma fiscal era necesaria? Sí. Pero no por las razones que dijo el ministro. Y la evasión, como dijiste, fundamentalmente. Y no por lo que dijo el ministro. El ministro dijo, ah, que República Dominicana tiene el gasto más bajo de América Latina, pero también tiene el ingreso más bajo de América Latina. Entonces, él lo que me está diciendo es que como yo tengo el gasto bajo, yo tengo que gastar más. No, no es así. El gasto depende de las necesidades que identifique el gobierno que tiene la población para resolverlas. Pero, efectivamente, los gobiernos gastan para resolver el problema de la población. No. El gobierno gasta, y especialmente este, gasta sencillamente para negocios. ¿Cuáles son los principales, digamos, líneas de gasto que anunció el gobierno? El monoriel. Lo teleférico, el tren de Santo Domingo, el tranvía de Santo Domingo. En el momento en que Leonel se planteó, por ejemplo, el tren, se hizo un estudio del Banco Mundial, que yo tuve la oportunidad de leer, y el Banco Mundial lo que planteaba era que un sistema eficiente de autobuses resolvía el problema del transporte de la República Dominicana. Pero el negocio prevaleció sobre la solución del problema. Más eficaz y más barato. Entonces, se hizo el metro, porque aquí quieren presentar una vitrina. La República Dominicana tiene metro, tiene tranvía, tiene teleférico. O sea, se justifica un teleférico en La Paz. Porque del alto a La Paz son 2.5 kilómetros de altura. Entonces, eso se justifica. Y aquí, va a cruzar el río. No, por el amor de Dios. Entonces, dice además que la prioridad del gobierno es la atención primaria. Perfectamente. De todo el dinero que se va a gastar, la atención primaria solamente recibe el 11%. Pero el 32% lo reciben los proyectos de transporte. Y después, increíblemente, el Banco Central se queda con una plata que debería ser usada para justamente resolver el problema de la población dominicana. Después de escuchar la primera parte de la participación del economista licenciado Apolinar Veloz, nos convencemos más de que no hay nada que discutir. Parece ser que hay un proyecto que se había propuesto tanto tiempo. Este gobierno se ha propuesto hacer la reforma que propuso el gobierno de Leonel, que propuso el gobierno de Danilo, porque no era políticamente aceptable, porque producía muchos rechazos. Parece que era cierto. Después de oírlo, no me queda otra conclusión de que debemos de buscar medidas que amortigüen esos problemas. No hay otro, sobre todo para los sectores más desprotegidos. Seguimos hablando con el licenciado Apolinar Veloz sobre el resto de la reforma. Licenciado. Apolinar, hay uno de los puntos en la reforma que gravita fuertemente sobre la clase media, y la clase media casi casi baja, y es el cambio en el impuesto del IPI, el impuesto de la propiedad industrial, vamos a decir inmobiliaria. Y esto digo porque al deducir la excepción de un derecho adquirido, vamos a decir así, que ya estaba en 9 millones de pesos, porque se iba indexando, conforme a la ley, a 5 millones, que es el tope casi hasta ahora de los... La vivienda económica. La vivienda de bajo costo, incluye casi a todo el mundo casi. Sin embargo, le pregunto lo siguiente. Para aquellas personas que se hicieron, se acogieron a la ley de sincerización, que hizo el gobierno hace unos años, el gobierno pasado, pero que el Estado, que le decía, mira, si tú tienes una vivienda, que tú entiendes que está valorada en 8 millones de pesos, pero tú puedes buscar un trazador y llevarla a valor de mercado, la puedes hacer y te doy la oportunidad de que venga y no te voy a cobrar impuestos por eso. Decía el impuesto, ahora, lógicamente te cobraban una... Porque en mi caso yo lo hice, y pagué como 500 mil pesos por convertir a hacer esa... A cogerme la ley. En mi caso subió a un valor significativamente alto. Pero después, lógicamente, tenía que pensarlo, viene el IPI. Que el IPI me subió de ese monto que estaba antes al monto nuevo. Pero ahora, dos cosas. Me bajan ya un valor ya adquirido de casi 9 millones de pesos a 5, voy a pagar más ahora y entonces también te cobrar el 1% por la diferencia. ¿Qué impacto tiene eso en nosotros, lo de la casa media y lo de la casa media baja? El efecto es importante, no cabe duda de eso, sobre todo porque van a ser también una actualización catastral. Que la va a ser la DGI. Sí, que la va a ser la DGI. De tal manera que tú vas a tener las dos cosas. O sea, tú vas a tener un valor de mercado ajustado y también el predio también será ajustado. Entonces, tú vas a tener una base imponible más amplia. Y efectivamente, no hay de otra. La gente que tiene viviendas en este país, que cumple con los requisitos marcados por la ley, sencillamente va a pagar mayor cantidad de impuestos. Eso no cabe duda. Ahora bien, ¿a quién está afectando desde el punto de vista de las clases sociales? Es fundamentalmente clase media. Es clase media. Porque los paracetes, no hay duda de que eso tiene, digamos, un valor importante para las rentas internas de la Nación Dominicana. Pero el que hizo, el que adquirió una casa con un préstamo, el que, digamos, todavía tiene dificultades para poder cumplir efectivamente con ese pago del financiamiento, tiene ahora un problema porque tiene un costo adicional. Tiene un costo adicional. Vivir en un sitio relativamente bueno, calmado, tiene un costo adicional importante. A mí me da la impresión, a veces, de que quizás todas estas reformas, ¿en qué momento de que se diseñaron este paquete de reformas, se pensó en algún momento en la capacidad de la gente en poder cumplir con todas esas metas de recaudación? Porque no es menos cierto de que con esas reformas se le está descuadrando el presupuesto a muchas familias. Entonces, no hay indicio, entonces, en la reforma de que se ha, y se ha hablado incluso de que propiciaron un aumento salarial y esas cosas. Entonces, pero no hay mucha evidencia de que no se tomó en cuenta la realidad económica de la población para estos fines o una segmentación para la aplicación de esa medida. No, yo pienso que la inquietud del gobierno parte de los negocios que tiene. O sea, hay una serie de proyectos que él debe financiar. No hay recursos para eso y hay también que atender fundamentalmente, desde el punto de vista del gasto corriente, los sueldos y salarios que son muchos, las transferencias sociales que son importantes porque con eso el gobierno hace propaganda diciendo que bajó la pobreza y también el servicio de la deuda. Yo no sé si el ministro de Hacienda se equivocó, pero en su presentación establece que el 53% de los nuevos impuestos se va a ir en el pago del servicio de la deuda. ¿Eso es lo que dijo? ¿De los nuevos? Eso dijo, eso dijo. Entonces, ¿cuál ha sido el problema? El problema es que esta administración, que encontró la deuda pública en 44 mil millones de pesos, tiene una deuda de 76 mil 223 millones de dólares. Digo, dijo 44 mil millones de dólares en 76 mil millones de dólares. De tal manera que la vocación de este ministerio de Hacienda no ha sido justamente pensar en las deficiencias que tienen los ingresos públicos, sino siempre pensó en endeudarse. Y siempre te dijo que efectivamente había logrado colocar a menores intereses la nueva deuda y se vanoglariaba de eso. O sea, él decía, oye. Soy más eficiente. Sí, soy eficiente tomando prestado. Y ahora, justamente, cuando le toca el momento de resolver el problema, entonces va donde la gente que tiene menos beneficio del gobierno para buscar el dinero. Y lo que siempre pagan. ¿Eh? Lo que siempre han pagado. Lo que siempre han pagado. Es que no pueden hacer otra cosa, porque cuando tú vas a comprar, tú no puedes decir que no te cobren el IVA ahora. Tú lo tienes que pagar. O si tú te ha empleado, te quitan el impuesto sobre la renta y sencillamente cuando vas a comprar, tú pagas el IVA. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que la gente que tiene que pagar su proporción adecuada no le está pagando. Y, por ejemplo, las exenciones fiscales, eso se va todo a beneficios. En otros países, y es cierto... O sea, se va al patrimonio de los dueños. Sí, exactamente. En otros países, por ejemplo, en el caso de Corea del Sur o en el caso de Estados Unidos, para estar más cerca, a ti te dan este beneficio, te dan exenciones. Pero, te dicen, usted tiene que tener, por ejemplo, tal productividad en la empresa. Sus bienes y sus precios tienen que estar afectados por la productividad. Y te voy a hacer una medición trimestral. Y si tú no cumples, no te doy nada, te lo quito. Exacto. Aquí no, aquí ha sido eterno. Y tú sigues abierto y tú sigues abierto. Y eso significa... Aumento patrimonio. Sí, aumento patrimonio, pero ese aumento de patrimonio que ellos están recibiendo muy cómodamente, también está afectado porque ellos se evaden los impuestos. Exacto. La evasión del ITEVIS en este momento no es una evasión de la gente, es una evasión de quienes reciben el ITEVIS. Y no lo pagan. El que lo retiene. El que lo retiene. Y no lo pagan. Eso es un robo. Es un robo, exactamente, pero eso va a los bolsillos. Pero es lo que yo decía, si usted lo decía, que si la Dirección de Impuestos Internos es capaz de establecer los niveles de evasión, es porque conoce dónde están evadiendo, es decir, desde dónde vienen y quiénes son los evasores. ¿Por qué no hace una medida focalizada? Es decir, vámonos contra esa gente y no una cosa generalizada. Esto era lo que se decía, que una parte importante de esa reforma iba a ser a caerle atrás a los evasores y también lo que eluden el impuesto. Pero no ha parecido sea así. Eso significa una modificación de la ley porque la ilusión está permitida en la ley. Sí, sí, claro. Ahora lo que tú tienes es que reducir esa ilusión. Claro. Porque lo que tú estás necesitando es el financiamiento, pero de toda la sociedad. No cargarle el dado a una parte de la sociedad, sencillamente para financiar el bienestar de pocos. O sea, el sector turismo está recibiendo exenciones fiscales desde los años 69, 70. Y no me diga, Rainieri, que no produce beneficio su... Porque si no hubiese producido beneficio hace rato que él hubiera dejado eso. Pero entonces ahora llegó el momento de que él, a partir de todo el emporio que ha creado, no pague su fair share, como dicen los americanos. Es decir, su cuota que le corresponde. Yo no quiero que él pague algo exagerado. No, yo quiero que él pague lo que la ley dice. Y de lo que gane. Y después... Pero ya salió el sector de zona franca también. Claro. El sector de zona franca, vamos a ver, es un arreglo que comienza a partir del consenso de Washington en el año 89. ¿Qué es lo que hace Estados Unidos? Sí, vamos a abrir toda la frontera perfectamente. Ahora, un dominicano puede ir a instalarse en Estados Unidos y le van a descontar todos los impuestos para que el exporte nada más. Vaya y un dominicano haga eso en Estados Unidos. No, los Estados Unidos vienen aquí o cualquier extranjero viene aquí. No paga impuestos a la renta, no paga aranceles, no paga ningún tipo de arbitrio, no paga nada. Y sencillamente trae todas las importaciones, o sea, internas importaciones, arma aquí y vende sin ningún tipo de carga fiscales. Eso es beneficio por todos los lados. Entonces, eso se inauguró como forma de sencillamente abaratar y competir con unos competidores que venían bajando muy fuerte, que era el caso de China y la India. que sencillamente tienen el mercado mundial abarrotado de sus bienes. ¿Por qué? Porque sencillamente ellos dijeron, hay competir y competir es con precios más bajos. Pues sencillamente ellos están compitiendo con precios más bajos y ahí tú tienes toda... Coge automóviles, Estados Unidos le puso arancel para que no entren los automóviles eléctricos. Aquí se están planteando lo mismo. España ya lo hizo. ¿Por qué? Porque sencillamente si se trata de competir y la competencia por precio, entonces, y hay libre comercio, entonces no se debería poner ningún tipo de arancel para impedir la importación. Eso es lo que no hemos aprendido. Digo, no hemos. Los empresarios dominicanos no han aprendido. Los empresarios dominicanos siempre han estado súper protegidos por el Estado y siempre han vivido del Estado. A través de exenciones, a través de deducciones irregulares de impuestos, etc. Han vivido del Estado. Pero hay un tema. Mire, en esta reforma hay una palabra que nosotros hemos oído en otras anteriores que es el selectivo. Porque se habla de desmontar excepciones, pero también en algunos casos ya hay selectivos que se mantienen aún a pesar de la popularidad que han alcanzado. No, y no solamente eso, sino que también incrementaron el selectivo al consumo. O sea, hay selectivo al consumo. O sea, tú vas a pagar dos impuestos. Tú vas a pagar el IVA y te vas a pagar los selectivos al consumo. Sí, también. Está bien. Entonces, ¿sobre quién recae eso? ¿Sobre los consumidores? Claro. Sí. Sobre los consumidores. Ahora, ¿quién consume más como proporción de su ingreso? ¿Los ricos o la clase media y los vulnerables? A los vulnerables ahí están la extrema pobreza, etc., etc., toda esa gente. Entonces, ¿quiénes consumen más? O los más pobres, porque tienen un ingreso menor. Y el consumo no lo pueden dejar de hacer porque sencillamente se mueren. Entonces, la reforma fiscal debió llevar otro norte, el norte de distribuir la carga. Y quien más puede pagar, ese que pague más. Y quien menos puede pagar, que pague menos. Pero no hacer, no poner toda la carga para beneficiar, seguir dando exenciones a la gente que no descuenta las exenciones de los precios de sus productos. ¿Es cierto? ¿Es cierto? O sea, a ti te dan 20% de exenciones. Ok, entonces eso debería ser, tu precio debería ser un 20% menos porque yo lo que te estoy haciendo es reduciendo tu costo. No, es sencillamente el precio del monopolio. Sí, pero mira, hay un tema que yo sé para la gente es muy molestoso, para todo el mundo. Y lo he hablado a Polinar al principio cuando hablaba de la deuda. Evidentemente que el país se ha endeudado, siempre habíamos dicho cada vez que va al Congreso, dice, mira, que va a aprobar tantos millones la gente, mira esto, esos préstamos, estaban aprobados previamente por un déficit presupuestario. La pregunta para esto es lo siguiente. Yo sé que todos, como lo había dicho, estábamos de acuerdo que hay una reforma. Hace años, y que por irresponsabilidad política no se hizo. Yo me imagino que el presidente de la República se puso de acuerdo con los presidenciables, porque a eso le va a afectar la reforma a los presidenciables y, lógicamente, al PRM. Pero le pregunto, para que todos lo entiendan, y la pregunta a la economista. El país tenía un déficit presupuestario hace muchos años, y ese déficit se viene cubriendo con endeudamiento. Y el país consigue ese endeudamiento. Lo que quiere decir que lo que prestan, dicen, el país tiene capacidad para repagarme, vamos a prestarle, porque no aspiran a que no pague. Y eso hacen porque tienen cosas que hacer los gobiernos, para que la gente se quede satisfecha, aunque no se pueden todo. Y ahora el gobierno dice, miren, el primer problema es más de la deuda, pero para parar la deuda ahí, pero lógicamente con 122 mil millones, no paramos el déficit, porque el déficit es más de ahí. Lo que quiere decir que no es verdad que la gente puede pensar que ya no va a haber más deuda. Va a haber más deuda. Pregunto. ¿Está mal lo que el gobierno cogiera prestado, o el gobierno debió ajustarse a un presupuesto real, inclusive las leyes que ajustan al presupuesto, en tanto por ciento, el 4% aquel, el PIB, el otro, eliminarlo, para el economista, ¿qué era lo ideal? Mira, hay varios asuntos ahí. El gobierno, cuando plantea su reforma fiscal, no está pensando en los problemas que podría resolver de recaudación con la estructura impositiva actual, sino está pensando en los negocios, y sencillamente hay que financiarlo. Por ejemplo, es malo tomar prestado, y por eso se le sigue prestando a República Dominicana, porque República Dominicana toma prestado para pagar los intereses, de tal manera que no se atrasa. Y si el parámetro es que no se atrasa en los pagos del servicio de la deuda, y que por esa razón la deuda es sostenible, como dijo el ministro de Hacienda, la deuda es sostenible, ¿cómo va a ser sostenible si usted se endeuda para pagar los intereses de lo que debe? Lo que pasa es que es difícil reconocerlo, que él ha sido un, digamos, ministro de finanzas del préstamo. No ha podido hacer un plan fiscal. O sea, la calidad del préstamo. No es la calidad, es que el préstamo, lo que está ocurriendo es que tú saques... Es un reenganche. Claro, es que tú saques dinero que se debió haber gastado para resolver necesidades sociales en la República Dominicana, tú lo estás mandando al exterior. De tal manera que el déficit, cuando tú dices, el gobierno cuando gasta tiene un efecto positivo sobre la economía, pero en esta economía tiene un efecto menor. Se calculó que de cada peso que invierte el gobierno, el efecto positivo es de 3 cheles. ¡Wow! 3 centavos. Por la inversión en gasto de capital. No hay inversión en gasto de capital. Lo que hay es gasto corriente. Gasto corriente. Fundamental. 87 por ciento. Señor Veloz, nosotros, sí, nosotros a veces nos preguntamos, y por la experiencia de casos muy aislados que nosotros hemos visto, pero con mucha sensatez, dicen, ven acá, pero... Le voy a decir el caso de una persona que una vez vino con una ONG que dice, vinimos aquí, una ONG de no sé qué tal país, a ayudar a los pobres, pero desde que nos paramos en la calle y vimos el nivel de vida de la gente, nosotros entendimos que quizá estábamos en el lugar equivocado. Entonces, llevando eso a lo que es el gobierno, ese afán por mostrar una imagen de alta calificación, de buena calificación de riesgo, doble A más, de... Doble B. Nunca más de así. De doble B. De ese interés del gobierno de presentarse como un paraíso para las personas que quieren invertir en deuda pública, o sea, un... Entonces, eso nos ha perjudicado o nos ha beneficiado. Es decir, mostrarnos mejor de lo que estamos en materia económica. Si nos sinceráramos, ¿no nos hubiera ido mejor? Probablemente... ¿No nos hubieran hecho un descuento, una tasa más favorable, ni nada de eso? No, mira, la situación es la siguiente. O sea, con la cuestión de los préstamos internacionales y la vitrina que presenta la economía dominicana. Aquí se habla de estabilidad macroeconómica. Sí. Pero nadie dice el contenido de esa estabilidad económica. ¿Qué es lo que es estable? Lo que es estable es lo que está en equilibrio. Y si se perturba ese equilibrio, vuelve otra vez al punto de equilibrio. Eso es lo que es estabilidad. Ahora bien, tú tienes déficit en la cuenta corriente. Este año se proyectó alrededor de 4 mil millones de dólares. Tú tienes insuficiencia del ahorro interno para financiar la inversión, de tal manera que tienes que financiarla con deuda. Tú tienes déficit fiscal. Tienes desempleo. Pero si esos cuatro elementos no forman parte de la estabilidad macroeconómica de este gobierno, porque a pesar de eso, dice que hay estabilidad macroeconómica. Ah, que el dólar, que hay estabilidad del dólar. El dólar está a 60. Y lo que se quejan los importadores es de que no haya dólares. Pero el Banco Central tiene dólares. Incluso el Banco Central hasta hace subasta de dólares. ¿No? Pero que no se anuncian. Sencillamente se le vende dólares de las reservas. Para, sencillamente, evitar de que el empresariado que necesita dólares comience a protestar públicamente por la falta de dólares. Y a buscarlo en la calle. Y a buscarlo en la calle. Entonces, esa es la realidad. O sea, una cosa es la propaganda pública que hace el Banco Central para decir que esto es maravilloso. Sí. Y sencillamente otra es la realidad. Si tú le cortas, por ejemplo, esas facilidades de dólares privilegiadas que tienen algunos empresarios dominicanos, inmediatamente comienza la protesta pública. Porque no importa que esté a 60, pero si tú lo consigues a 60, tú sabes que lo vas a recuperar. Porque tú vas a poner el precio maravilloso. Hay un tema verdadero. El dólar está al 60, con 25. Sí, 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 sí. Pero es un tema que se me va a olvidar. O sea, va a pasar. La gente cuando ve que se va a abrir una escala de aumentos de precios, piensa de una vez en el salario. Y el gobierno ha dicho, le voy a aumentar el salario mínimo a mis trabajadores, a los del gobierno. Y voy a promover, con el sector privado como se debe hacer, que también aumente el salario mínimo. Lógicamente, eso es una escala que tú subes y te vas a encontrar con alguien ahí. Y ese alguien va a tener que también echarle un poquito más arriba. Pero hay unos sindicalistas que hemos ido hablando. Aquí debe haber un aumento general del salario. Pero el aumento general del salario es veneno de inflación. No, ahí es que voy. No, no necesariamente. Vamos a ver. Si a los trabajadores dominicanos le estuvieran pagando por la productividad, es decir, por su aporte a la producción, entonces sí se produce inflación si hay un aumento de salarios. Pero si, como hemos visto, y el Fondo Monetario lo minió, lamentablemente se paró y no lo midió más para República Dominicana, la diferencia entre el salario real y la productividad marginal de los trabajadores, que era en el 2018 de 75% la diferencia, es decir, la productividad enorme allá arriba de los trabajadores y el salario real cayendo. En ese caso, no se puede producir inflación, porque la holgura que tiene de beneficio... Ese empresario no va a querer sacrificar esa holgura, sino que lo va a transferir. No, perfecto. Pero, fíjate, y ahora que tú traes eso a colación, la Reserva Federal de Indianapolis hizo un trabajo a principio de este año para saber cuáles eran los elementos que más estaban influyendo en la determinación de la inflación en Estados Unidos. Y resultó que la modificación de la tasa de ganancias fue el elemento principal. Ok, entonces tú dices, bueno, pero Estados Unidos probablemente el salario real esté muy cerca de la productividad. Hay diferencia, pero está más cerca que lo que ocurre en República Dominicana. Sin embargo, la inflación de Estados Unidos es alrededor del 2%. Aquí, con una brecha enorme de la productividad, tú no puedes pretender que un aumento de salario, que siempre es un aumento pírrico, vaya a tener repercusiones importantes en la tasa de beneficio de la gente. Las empresas tienen un beneficio extraordinario. Aquí todo el mundo invierte para recuperar en menos de 5 años su inversión. Pero no quieren sacrificar nada. Pero no quieren sacrificar nada. Ni siquiera desde el punto de vista social, aunque políticamente es aconsejable porque eso puede, digamos, tener un problema. Pero tenemos el problema de pobreza y el problema de pobreza es un problema de salarios. O sea, cuando tú dices, ah, que la zona franca, la zona franca pagan un sueldo de miseria. El sector turismo paga un sueldo de miseria. La mayoría de las empresas pagan un sueldo de miseria. Y por eso vamos a tener pensiones de miseria. También pensiones de miseria. Entonces, ¿qué es lo que estamos asegurando para el futuro? Que haya una menor demanda y que sencillamente la posibilidad de crecer esté limitada por esa demanda limitada que tiene la población porque no gana. O sea, no me venga a decir que una pensión de 6 mil pesos sin seguro médico puede una persona vivir. Y eso es lo que va a recibir la mayoría de la gente. Sin embargo, los bancos comerciales que están liderando el sector previsional se ganan 31 mil millones de pesos por año en todo el sistema. Entonces, ellos están cobrando ahora y los beneficiarios de ese ahorro tienen que esperar 360 cotizaciones, es decir, 30 años para cobrar probablemente alrededor del 23% de su último salario. Entonces, eso es totalmente abusivo y ¿cómo se llama? Y crea diferencias sociales que son muy pronunciadas. ¿Y qué piensa o qué cree o qué espera Apolinar Veloz de esta reforma que va a un congreso mayoritario del gobierno? Que el gobierno le ha pedido a sus legisladores, ayúdenme con esto, ¿eh? Resume ese problema y que ellos tienen mayoría absoluta o mecánica, como decir. ¿Qué se espera o qué se puede pensar? ¿Puede pensarse que el gobierno pueda ser sensible en algunos puntos de la protesta que la población se supone que va a hacer? Protesta pacífica y comunicado de los grandes empresarios. ¿Qué esperamos? Yo espero que haya sensatez en este caso. O sea, que el gobierno se dé cuenta de que no puede seguir manejando un sistema tributario tan desigual. O sea, gente que está recibiendo beneficios por más de cinco décadas, millonarios y una población pagando por esos beneficios que tienen los empresarios dominicanos. Entonces, hay una transferencia enorme del que menos puede al que mucho puede. Entonces, y la sensatez debe ser de que el gobierno debe conversar y debe reactivar el Consejo Económico y Social y hacer una discusión de esta reforma fiscal. Y no mandala al Congreso, como hizo con la reforma constitucional, que sencillamente la mandó al Congreso y obvió totalmente que la sociedad tiene palabras sobre esas reformas que le está proponiendo. Ahora yo espero que sea, digamos, más sensato el gobierno y que sencillamente reconozca que en la democracia sencillamente hay que discutir los temas y hay que tomar decisiones a veces que no le gusta al gobierno y hay decisiones que probablemente tenga consenso y sencillamente las cosas pasan. Sí, pero el gobierno alega, el gobierno alega que primero no es fácil hacer una reforma y que la está haciendo contra ellos mismos porque realmente tiene un impacto social, político importante para el gobierno de turno. Entonces, me parece que mi sacrificio es ese. El sacrificio del gobierno es, mira, yo estoy haciendo esto porque había que hacerlo, 20 años, yo soy irresponsable y mira, eso va a afectar al clima político. Sí, pero lo que ocurre es que el gobierno no quiere afectar al clima político afectando los intereses de los beneficiados de siempre. Él sí quiere sacrificar a los sacrificados de siempre porque le resulta, entiende él, más fácil políticamente. Y obviamente ese es un problema de la democracia porque todos los partidos políticos han tenido apoyo financiero de los grupos empresariales más importantes de este país. Y secuestran al poder ejecutivo. Eso está claro. ¿Se secuestran al poder ejecutivo? Sí, secuestran al sector ejecutivo. Esta reforma no está tocando justamente a esos sectores. Y quizás con esos sectores se discutió. No, ya se discutió y se pusieron de acuerdo. Entonces, desde ese punto de vista, la democracia lo que está sufriendo es un revés. Y es un revés que se va a explicitar inmediatamente, se lleve al Congreso, se apruebe sin tener la bendición de la gente. O sea, la gente tiene que participar, sobre todo aquella que tú piensas recaudar mayor cantidad de impuestos, que es la clase media y los trabajadores y los desempleados, lo que siempre pagan. Entonces, yo pienso que el gobierno tiene una oportunidad de comunicarse con la población, de comunicarse con sus electores, para sencillamente escuchar qué es lo que tienen que decir. Pero no solamente escuchar, sino también transferir al proyecto de reforma fiscal, sencillamente las aspiraciones que tienen. A veces los frentes que podría estar abriendo el gobierno con esa situación que usted dice, precisamente de la falta de consulta de sectores. Ayer oí yo una persona diciendo, ay sí, más dinero para seguir atendiendo a haitianos en los hospitales, más dinero para seguir manteniendo gente que los que estén en su casa sentados sin hacer nada. Es decir, la gente, no ve usted también, quizás como lo estoy viendo yo, que se le podría abrir una ola de reclamos inesperada como consecuencia de todo esto. O quizás se está abriendo una ofrenda el gobierno. El gobierno, vamos a ver, si el gobierno quería financiar esos proyectos, necesariamente tenía que tener un incremento de ingresos. Eso es claro. La cuestión es cómo lo hace. Que la gente está, el gobierno no lo cree, pero está muy atenta a cómo está gastando el dinero, pero precisamente por eso. Y para qué quiere más. Bueno, lo va a hacer más porque dice que va a chequear los pagos por tarjeta de crédito. Que no tenga que decirlo. No, pero mira, que lo haga perfectamente. Yo estoy de acuerdo con que todo el mundo haga declaración jurada. Todos los años. Yo estoy de acuerdo. Está bien. Y si usted pagó de más, que el gobierno se lo devuelva. Ah, pero no devuelven. Ah, no, 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 pero espérame. Y tampoco lo puede usar de un impuesto de IPI a un impuesto sobre la renta. No, no, tiene que sencillamente devolver la plata. Devolverlo. Devolver la plata. Así se hace en otros países. En todos los países. Porque aquí no se puede hacer también. Que todo el mundo declare. Sí. Que todo el mundo, yo lo veo eso positivo. Todo el mundo tiene que declarar. Incluyendo ellos también. Entonces. Y que veas tu comprobate con valor fiscal. Sí, sí, sí. Con valor fiscal. Claro, sí, claro. Entonces, el gobierno no ha resuelto un problema grave que tiene con el gasto corriente. Sí. El gasto corriente es un gasto corriente clientelar. Y hasta que eso no se rompa, esa clientela política y se libere el gobierno y el presupuesto público de los partidos políticos y de sus miembros, vamos a seguir teniendo ese problema en el lado del gasto de bienes, perdón, de sueldo y salarios. Y ahora este problema es peor. Porque como el PLD sembró por la carrera administrativa sus empleados, este gobierno no lo puede votar porque sencillamente incurriría en un gasto significativo. Hay que pagarle. Entonces, la nómina ha crecido. Y eso se ha mostrado. Más gente. Y eso se ha mostrado. Entonces, si hay una reforma política en este país, justamente debe ser desvincular el presupuesto público de la clientela política. Uno. Sí. Dos. La deuda tiene que ponerse en una trayectoria que se... A disminuir. A disminuir. O sea, tú no me puedes decir que yo he tomado, digamos, poco prestado cuando usted ha tomado más de 20 mil millones de dólares prestados en cuatro años. La eficiencia ha sido tomar prestado porque él no ha hecho, el ministro de Hacienda no ha hecho la diligencia para hacer que el presupuesto sea eficiente en este país. Bueno, Apolinar Veloz, economista e investigador del Observatorio de Políticas Públicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, muchísimas gracias por estar con nosotros. Siempre aprovechamos sus visitas por aquí. Y muy interesante siempre. ¡Suscríbete al canal! Gracias.